¿Cómo suena? Publicidad del Fantasma 91 Esto si es sabor Yo soy como si tú supieras Lo que yo pasé Me enamoré Me podemos confiar en cualquiera Todo el mundo sabe amar No te puedes dejar llevar Cuidado con las decisiones No tienes buenas intenciones Hay falsedad de corazones Gente que no tiene corazón Si estás dispuesta a amar Siempre puedes confiar No te dejes llevar Todo te debe cambiar Si quieres amor Tienes que entender como se ama Si quieres amor Tienes que ser verde con las mismas ganas Si quieres amor Si quieres amor Tienes el amor Tienes una balanza Y aquí pierde el primero El primero que se cansa No, no, no Y como lo baila Jimmy Mesa Ese lobo a ceja Echale, echale, echale Echale sabor Echale sabor Y aquí pierde el primero Y ahora Me enamoré No te podemos confiar en cualquiera Todo el mundo sabe amar, no te puedes dejar llevar Cuidado con las decisiones, no tienes buenas intenciones Hay falsedad de corazones, gente que no tiene corazón Si estás dispuesta a amar, siempre puedes confiar No te dejes llevar, todo te debe cambiar Si quieres amor, tienes que entender como se ama Si quieres amor, debes desperdarte con las mismas ganas Si quieres amor, si quieres amor, el amor es una balanza Y aquí pierdo el primero, el primero que se cansa No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video